No, yo creo que es 3.50 pero ahora porque tiene un medio Y espero más Aquí es donde tendrías que probarla, Bruno No, no por carretera, coño Aquí es donde tendrías que probarla No por carretera Ahí como loco, ¿eh? Luego os voy a caer una regata Ahí como loco ¡Halo! ¡El que no corría bajando! ¡Aquí lo pare ahora! No hay ni barro, ¿eh? No hay ni barro No hay ni barro No hay ni barro Ahora como loco Gracias por ver el video.